¿Te gustaría saber cuáles son las definiciones que más preguntan? El día de hoy las vamos a estudiar y también practicar. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Fernando y este canal es Estudiando con Fernando, en el cual lo único que hablamos es del proceso de la ciudadanía. Te damos tips y consejos, estudio, prácticas y otras cosas más. El día de hoy vamos a hablar uno de los temas que tanto causa problemas a las personas a la hora de su entrevista, que es el de las definiciones. Durante la entrevista, recordemos, el oficial te puede pedir que le definas o que le expliques qué es tal o cual palabra. Por ejemplo, te puede preguntar qué es vote, qué es votar, qué si le puedes explicar y tendrás que explicarle en inglés. Muchas personas que no tienen inglés se les dificulta mucho. Por eso, el día de hoy hemos agrupado las que más preguntan y las vamos a estudiar en bloques de 5 en 5. De esta manera va a ser más sencillo memorizarlas y sobre todo digerirlas. Comencemos con la primera. La primera sería owed, promesa. ¿Qué es owed? Si el oficial te pregunta, what is owed? Tú le vas a decir, a promise to tell the truth. A promise to tell the truth. Una promesa al decir la verdad. A promise to tell the truth. Ahora dilo tú. Ahora digámoslo juntos. A promise to tell the truth. Excelente, así vamos a ir haciendo todas. Después, claim. ¿Qué quiere decir claim? ¿Qué quiere decir afirmar? En el contexto de la entrevista vamos a decir, to say you are a citizen. To say you are a citizen. To say you are a citizen. Ahora dilo tú. Dígamoslo juntos. To say you are a citizen. Excelente. La siguiente. Si nos preguntan qué es register to vote, qué es registrarse para votar. Vamos a decir, to sign up to vote. To sign up to vote. To sign up to vote. Ahora dilo tú. Digámoslo juntos. To sign up to vote. Excelente. Si nos preguntan qué es vote, vamos a decir, vote is to elect. Vote is to elect. Muy bien, sencilla. Vote is to elect. Ahora dilo tú. Digámoslo juntos. Vote is to elect. Excelente. Enseguida, mental institution. ¿Qué es mental institution? Una institución mental. Rápidamente, déjame explicarte algo. Con las definiciones, es bueno que las traduzcas en español, en tu cabeza, por ejemplo, y después las digas en inglés como puedas. Claro que aquí te estamos dando simplemente una base, pero tú crea las definiciones que más se acomoden a tu necesidad. Por ejemplo, una institución mental, que es en este caso, ¿cómo lo diríamos en español? Es un lugar para personas con problemas mentales. Entonces, ¿cómo lo diríamos en inglés? A place for people with mental problems. A place for people with mental problems. A place for people with mental problems. Ahora dilo tú. Digámoslo juntos. A place for people with mental problems. Excelente. ¿Cómo te fue en las primeras cinco? Es más fácil digerirlas de esta manera. Vamos a ver si sí te la pudiste aprender. Vamos a preguntarte una o dos y nos puedes decir si las puedes retener. A ver, dime, ¿qué es register to vote? Register to vote is to sign up to vote. Una más. ¿Qué es vote? Muy sencilla. Vote is to elect. Así lo vamos a hacer en bloques de cinco, ¿ok? Sigamos con las siguientes cinco. ¿Por qué calificas para ser ciudadano de Estados Unidos? Y puedes responder, Porque cumplo con todos los requisitos. Porque cumplo con todos los requisitos. A ver, dilo tú. Juntos. Porque cumplo con todos los requisitos. Muy bien. Después, si nos preguntan qué es Legally incompetent. Legalmente incompetente. Vamos a decir Someone who can't make their own decisions. Someone who can't make their own decisions. Someone who can't make their own decisions. Dilo tú. Digámoslo juntos. Someone who can't make their own decisions. Muy bien. Después, si nos preguntan qué son taxes. ¿Qué son impuestos? Vamos a decir Something that the people pays to the government. Something that the people pays to the government. Es algo que el pueblo paga al gobierno. Something that the people pays to the government. A ver, dilo tú. Muy bien. Digámoslo juntos. Something that the people pays to the government. La siguiente. Si nos preguntan qué es not file. What is not file? Te puede decir. Tú le dirás, did not send in your taxes. Did not send in your taxes. ¿Qué no enviaste tus impuestos? ¿Qué no enviaste tus impuestos? Did not send in your taxes. Ahora dilo tú. Muy bien. Digámoslo juntos. Did not send in your taxes. Excelente. Una más. Permanent resident. ¿Qué es un permanent resident? Si te preguntan qué es un residente permanente. Es muy sencillo. Someone with a green card. Alguien con una tarjeta verde. Someone with a green card. Someone with a green card. Ahora dilo tú. Digámoslo juntos. Someone with a green card. Es importante que en este video. Tú lo estés haciendo también en forma verbal. O sea, en voz alta. No mental. Porque así se te va a ir quitando el miedo. Y vas a mejorar un poquito tu pronunciación. Si de repente no puedes pronunciar una palabra. No te preocupes. Puedes ir a Google Translator. Y ahí puedes escribir. Y te enseña cómo vocalizar las palabras. Para que de esta manera te vaya soltando la lengua. Pero es importante que lo practiques en voz alta. Si no se practica en voz alta. Créeme. No sirve de nada este video. Tiene que ser en voz alta. O sea, por eso te doy un espacio para que tú respondas. Vamos a ver si pudiste retener alguna de las anteriores. A ver, dime qué es taxes. Something that the people pays to the government. Muy bien. Vamos una más. ¿Qué es permanent resident? Vamos a escoger una de las cinco anteriores. ¿Qué es un note? A note is a promise to tell the truth. Si no las puedes retener todas en un solo espacio. No te preocupes. Puedes ver este video todas las veces que quieras. YouTube te permite poderlo ver. Entonces, estudia bastante. Escribe. Te estamos poniendo en pantalla para que tú las puedas escribir por ti mismo y practiques. Muy bien. Vamos a las siguientes cinco. Si nos preguntan qué es communism. Communism is no freedom. Communism is no freedom. Is no freedom. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. No freedom. Muy bien. La siguiente. Fíjense que los oficiales andan preguntando eso. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando te hagas ciudadano de los Estados Unidos? Claro que es una respuesta muy personal y cada uno de ustedes puede la respuesta que quiera. Aquí simplemente estamos dando una ilustración de lo que es. Por ejemplo, puedes decir, register to vote. Registrarme para votar es lo primero que voy a hacer. Registrarme para votar. Otros dicen, celebrate with my family. Celebrar con mi familia. Y otros dicen, apply for my passport. Aplicar para mi pasaporte. Entonces, dependiendo qué respuesta quieres dar, eso te lo dejo que tú les cojas, pero son muy sencillas. ¿Verdad? Register to vote. Registrarme para votar. Celebrate with my family. Celebrar con mi familia. Apply for my passport. Aplicar a mi pasaporte o aplicar para pasaporte. ¿Ok? Entonces, estas tú mismo practíquelas. Vamos a ver. Te voy a preguntar y me vas a decir, what is the first thing you plan on doing if you become a U.S. citizen? La gran mayoría de seguro va a decir, celebrate with my family. Muy bien. Después, si nos preguntan qué es genocide, vamos a decir, killing a large group of people. Killing a large group of people. Ahora, dilo tú. Killing a large group of people. Muy bien. Enseguida, que es torture, tortura. Bring terrible pain to someone. Bring terrible pain to someone. Bring terrible pain to someone. A ver, dilo tú. Bring terrible pain to someone. Muy bien. Vamos con la última de esta cápsula de cinco. What is religion? ¿Qué es religión? Believe in God. Believe in God. Believe in God. A ver, dilo tú. Muy bien. Juntos. Believe in God. Muy bien. Miren, estas definiciones, tú puedes crear tu propia respuesta, como lo menciono, y lo que se te haga más fácil. Yo simplemente te quiero dar una idea. Cada uno de otros piensa diferente. Cada uno de otros tiene la manera diferente de pronunciar y de decir. Pero al final del día, simplemente quiero guiarte y darte una base. Tú creas tus propias respuestas y sobre todo las que puedas memorizar y pronunciar. ¿Ok? Recuerda que si este video te está resultando útil, déjanos saber con un like y déjanos comentarios qué otros videos te gustaría que hiciéramos. Muy bien, vamos a preguntarte ahora de este bloque que acabamos de pasar, a ver si puedes retener alguna. What is communism? No freedom. Muy bien, vamos con otra. What is genocide? Killing a large group of people. Y otra más. What is the first thing you plan on doing if you become a U.S. citizen? Puedes decir la que quieras, pero es register to vote, celebrate with my family, o apply for my passport. Cualquiera de esas. Vamos con las siguientes cinco. Si nos preguntan qué es una militia. ¿Qué es una milicia? Militia. Vamos a decir, es an unoficial army. An unoficial army. Un ejército no oficial. An unoficial army. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. An unoficial army. Excelente. Vamos con la siguiente. Si nos dicen qué es prison or jail. Cárcel o prisión. Vamos a decir, a place for people who breaks the law. Una cárcel o prisión es para las personas que quebrantan la ley. A place for people who breaks the law. A place for people who breaks the law. Ahora, dilo tú. Ahora, digámoslo juntos. A place for people who breaks the law. Excelente. La siguiente. ¿Qué es un weapon? What is a weapon? Un arma. What is a weapon? Vamos a decir, an object that is used to harm or kill. An object that is used to harm or kill. Un objeto que se utiliza para herir o matar. An object that is used to harm or kill. Algunos también dan ejemplos de una pistola. Nomás dicen gun o knife, pistola o navaja. Pero los oficiales a veces no se conforman con esa respuesta. Entonces, por eso dimos esta. An object that is used to harm or kill. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. An object that is used to harm or kill. Excelente. Vayamos ahora con la última de esta cápsula, que es arrested. Que es arrestado. Arrested. Vamos a decir, taken by the police. Que te llevó la policía. Taken by the police. Taken by the police. Dilo tú. Digámoslo juntos. Taken by the police. Excelente. Vamos a preguntarte unas dos. What is a militia? A militia is an unofficial army. Muy bien. Espero que la hayas podido contestar. Vamos con otra más. What is a weapon? An object that is used to harm or kill. Muy bien. Continuemos. Las siguientes cinco. Cited. ¿Qué es cited? Vamos a decir, required to go to court. Que tienes una cita, ¿verdad? A la corte. Required to go to court. ¿Qué es requerido ir a la corte? ¿Verdad? ¿Qué es cited? Required to go to court. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. Required to go to court. Excelente. Muy bien. Vamos con crime. ¿Qué es un crimen? An action that breaks the law. Un crimen es una acción que quebranta o que viola la ley. An action that breaks the law. A crime is an action that breaks the law. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. An action that breaks the law. Vamos con la siguiente. Un habitual drunker. Un bebedor habitual. Un habitual drunker. Si nos preguntan, ¿cuál es un habitual drunker? Vamos a decir, someone who drinks too much alcohol. Alguien que bebe mucho alcohol. Someone who drinks too much alcohol. Alguien que bebe mucho alcohol. De nuevo, someone who drinks too much alcohol. Ahora, dilo tú. ¿Qué es? Digámoslo juntos. Someone who drinks too much alcohol. Muy bien. Si nos preguntan qué es prostitution. ¿Qué es prostitución? Vamos a decir, sex for money. Sex for money. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. Sex for money. Muy bien. La siguiente. Gambling. Que es apuestas. Gambling. Las apuestas son hacer juegos con dinero, ¿verdad? Juegos con dinero. Playing games with money. Playing games with money. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. Playing games with money. Excelente. Estas son esas cinco de esa cápsula. Vamos a preguntarte para que tú respondas estas últimas cinco que hemos visto. A ver, ¿qué es cited? Cited is required to go to court. Que es requerido ir a la corte. Muy bien. What is a crime? A crime is an action that breaks the law. Un crimen es una acción que quebranta o viola la ley. Muy bien. Vamos con las siguientes cinco. Al final te voy a preguntar todas mezcladas. Bueno, no todas, pero voy a escoger algunas para preguntarte. ¿Ok? Si nos preguntan qué es un lie, qué es una mentira. What is a lie? Vamos a decir, not the truth. No la verdad. ¿Qué es una mentira? Es lo contrario a la verdad. Entonces, not the truth. Not the truth. ¿Ok? Ahora dilo tú. Digámoslo juntos. Not the truth. Si nos preguntan qué es deported. ¿Qué es deportado? Deported. Vamos a decir, es expelled from the United States by the United States government. Expelled from the United States by the United States government. Es expulsado de los Estados Unidos por el gobierno de los Estados Unidos. Eso es deported. Expelled from the United States by the United States government. A ver, dilo tú. Muy bien. Digámoslo juntos. Expelled from the United States by the United States government. Muy bien. Después, excluded. Si nos preguntan qué es excluded, excluido, vamos a decir, denied entry into the United States. Es que te negaron la entrada a los Estados Unidos. Excluded. Denied entry into the United States. Denied entry into the United States. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. Denied entry into the United States. Excelente. Vamos con constitution. Si nos preguntan, what is the constitution? ¿Verdad? Esta no es la 100 preguntas. Vamos a explicar qué es constitution. Vamos a decir, the supreme law of the land. The supreme law of the land. La ley suprema de la nación. The constitution is the supreme law of the land. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. The supreme law of the land. Si nos preguntan, what is the form of government of the United States? ¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? Vamos a decir, a democratic republic. Una república democrática. A democratic republic. A democratic republic. Una república democrática. Rápidamente, amigos, también pueden decir nada más a republic. Nada más una república. También nada más se puede decir. Vamos a preguntarte una de las cinco. What is a lie? A lie is not the truth. Muy bien. Espero que la hayas podido contestar. Vamos con otra. What is the constitution? Muy bien. The supreme law of the land. Espero que con esto que estamos haciendo juntos, en voz alta, se te esté quitando un poquito los nervios y estés agarrando seguridad, estés tomando seguridad de que sí puedes pronunciar el inglés y que es cuestión no más de practicar. Créeme, todo esto no más es cuestión de práctica. Práctica. Tenemos la gran fortuna que toda esta información simplemente te la tienes que aprender. Cuando yo fui en el proceso, no existía toda esta información. Todo era a ver qué te toca. Ahora hemos ido agrupando toda la información y les entregamos casi casi una síntesis. Nomás estudia esto poquito y lo único que tienes que hacer es practicar. No tienes que investigar nada. No tienes que preocuparte nada más que practicar. Muy bien. Sigamos con la siguiente cinco. Si nos preguntan qué es un oath of allegiance, qué es un juramento de lealtad, an oath of allegiance, vamos a decir a promise to be loyal to the United States. Una promesa ser leal a los Estados Unidos. A promise to be loyal to the United States. A promise to be loyal to the United States. Dilo tú. Dígamoslo juntos. A promise to be loyal to the United States. Si nos preguntan qué es bear arms, ¿verdad? Cargar arma, bear arms, vamos a decir carry a gun to defend the United States. Carry a gun to defend the United States. Exportar un arma para defender los Estados Unidos. Carry a gun to defend the United States. A ver, dilo tú. Dígamoslo juntos. Carry a gun to defend the United States. Si nos preguntan qué es civilian directions, que son dirección civil. Assist and help the nation in times of national emergency. Está un poquito larga, pero lo puedes hacer. Assist and help the nation in times of national emergency. Asistir y ayudar a la nación en tiempos de emergencia nacional. Una vez más en inglés. Assist and help the nation in times of national emergency. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. Assist and help the nation in times of national emergency. Muy bien, sigamos. Si nos pregunta qué es conscript. Conscript es required to join a group. Required to join a group. Ahora dilo tú. Required to join a group. Enlist. What is enlist? ¿Qué es enlist? ¿Qué es enlistar? It's to sign up to a group. To sign up to a group. Enlistarte es apuntarte a un grupo, ¿verdad? To sign up to a group. Ahora dilo tú. Ahora dígamoslo juntos. To sign up to a group. Muy bien, vamos a preguntarte una de estas cinco. A ver, ¿qué es Oat of Allegiance? What is an Oat of Allegiance? A promise to be loyal to the United States. Muy bien, deja y te pregunto una más. What is conscript? Required to join a group. Muy bien, vamos con otras más. What is a rebel group? Si te preguntan, what is a rebel group? Vamos a decir, a group that fights against the government. Un grupo que lucha o pelea en contra del gobierno. A rebel group is a group that fights against the government. A group that fights against the government. Ahora dilo tú. Digámoslo juntos. A group that fights against the government. Muy bien, si nos preguntan qué es recruit, qué es reclutar. Vamos a decir, to ask someone to join a group. To ask someone to join a group. Preguntarle a alguien, ¿verdad? Si quiere unirse a un grupo. To ask someone to join a group. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. To ask someone to join a group. Muy bien, si nos preguntan qué es guerrilla, ¿verdad? No guerrilla, guerrilla. A group that uses weapons against the government. A group that uses weapons against the government. Una guerrilla es un grupo que utiliza armas en contra del gobierno. A group that uses weapons against the government. A ver, dilo tú. Digámoslo juntos. A group that uses weapons against the government. Muy bien, ¿qué te parece? Ahora te pregunto unas cuantas, ¿verdad? Ya las estudiamos. A ver si las pudiste retener. Si no las pudiste retener, no te preocupes. Este fue el primer intento. Puedes practicar este video una y otra vez pronunciando juntos tú y yo, ¿verdad? Para poder retener un poquito más la información. Y así no practicas solo o sola. Practicamos juntos, ¿ok? Muy bien, a ver, dime qué es claim. Claim es to say you are a citizen. Venga, what is a note? A note is a promise to tell the truth. A ver, what is a mental institution? A place for people with mental problems. Sigamos, what is a permanent resident? Someone with a green card. Muy bien. What is genocide? Killing a large group of people. Muy bien. What is a militia? An unofficial army. What is a weapon? An object that is used to harm or kill. What is arrested? Taken by the police. What is cited? Required to go to court. What is a habitual drunkard? Someone who drinks too much alcohol. What is a lie? Not the truth. What is the form of government of the United States? A democratic republic. What is an oath of allegiance? A promise to be loyal to the United States. A promise to be loyal to the United States. What is to bear arms? To carry a gun to defend the United States. What are civilian directions? To assist and help the nation in time of national emergency. Muy bien. Espero que esta práctica te haya resultado muy útil y sobre todo productiva. Nos tomó mucho tiempo grabarlo, pero sé que te va a servir. Sé que te va a valer la pena todo este tiempo que estamos invirtiendo juntos tú y yo para que llegues bien preparado. Créeme que no está de más estudiar esto. ¿Por qué? Porque muchas personas que no pasan, desafortunadamente es por las definiciones, porque su inglés está limitado. Pero créeme, en base de práctica y pronunciación lo vas a poder lograr. Si el video te fue útil, ya sabes, déjanos saberlo con un like. Deja un comentario qué otro video te gustaría que hiciéramos. Si tienes tu entrevista esta semana, te deseamos toda la suerte del mundo. Si no la tienes aún, no te preocupes, seguiremos trabajando juntos, todos aquí en Citizens Ahora, en Estudiando con Fernando, contigo, para que llegues bien preparado. Nos vemos pues en el próximo video. Que estén bien.